En esta edición de Final Explicado vamos a hablar de Venom, Let There Be Carnage y lo que significa su final para el futuro del personaje. Obviamente en este video van a ver spoilers, así que si no has visto la película y no quieres spoilearte te recomiendo que veas mi reseña en donde doy mi opinión sobre el filme sin spoilers. Sin nada más que añadir, comencemos. Shrake y Ravencroft Esta secuela establece cosas interesantes, comenzando con el personaje de Shrake que es llevada a Ravencroft, un instituto especializado en criminales superhumanos. Entiéndase, esta película establece que hay mutantes en el Venomverse, pero quizás más importante establece que Ravencroft es un lugar que ni la misma policía y FBI sabía que existía. Por ende, los mutantes existen, pero al momento el mundo no conoce de ellos en este universo. Siegfried En Ravencroft conocemos a otro paciente, Siegfried. Ya que le dieron nombre, uno pensaría que va a ser un personaje importante, pero al investigar, Siegfried es un héroe de la mitología nórdica, y en Marvel dos personajes han usado el nombre. El primero, un soldado enviado por Adolf Hitler para destruir a los comandos de Nick Fury, el otro Fury. También es un nombre usado por Thor cuando tenía un alter ego humano. Sin embargo, las palabras que dice este personaje frente al detective Mulligan son importantes. Y hablando de, el detective Mulligan parecía estar muerto en la iglesia, pero tiene una última escena en donde repite las palabras de Siegfried y vemos sus ojos resplandecer con un brillo azul. La palabra monstruos probablemente no es solo una referencia a Venom, sino a los mutantes y personajes como Morbius, quien hace sentido sea parte de este mundo tras revelarse los mutantes. Por otra parte, en los cómics, el detective Patrick Mulligan es el primer huésped de Toxin, el hijo de Carnage, y por ende el símbio más poderoso dentro del linaje de Venom. Sin embargo, aunque todo indica que es Toxin, tengo una propuesta un poco descabellada. ¿Qué tal si Mulligan se convierte en Anti-Venom? O en Agent Venom. Escena post-créditos Dos cosas importantes pasan en esta escena post-créditos. Mientras están viendo una novela mexicana, Venom le revela a Eddie que le guarda secretos, ya que tiene conocimientos de millones de años que la frágil psiquis de un humano no podría comprender. Esto parece ser una referencia al dios de los simbios, NU, lo cual siempre he pensado debería ser el Endgame, por mi entender, del Venomverse. Venom en el MCU. Cuando Venom va a mostrarle a Eddie su conocimiento, el cuarto comienza a cambiar y se transforma en uno más brillante y colorido. Pero lo más importante es que vemos que la novela mexicana cambia a Jakey Simmons como J. Jonah Jemison, hablando sobre Spider-Man y mostrando una nueva imagen de Peter Parker. Sería fácil pensar que esta es la misma escena al final de Far From Home, pero claramente no lo es. En la escena post-créditos de Far From Home sale misterio y otra imagen de Peter. Claramente Eddie fue transportado al MCU cuando el Doctor Strange hizo el hechizo que veremos en Spider-Man No Way Home. Mismo que probablemente también es el que va a traer las nuevas versiones de los personajes de las películas anteriores de Spider-Man. Ahora con Venom en el MCU es probable que lo veamos enfrentarse ya sea en No Way Home o en otra película. Pero si se enfrenta en No Way Home probablemente esto va a ser una peleita antes de eventualmente ayudarlo en la batalla final y volver a su universo. Ahora, para una tercera película de Venom, Toxin y Anti-Venom no parecen ser ideas fuera del tablero. Aunque si quieren ponerle un gran villano, esta tercera película debería establecer a Gnu como la próxima gran amenaza para una cuarta y última entrega. Y ahora que sabemos que los mutantes existen en el Venomverse, esta sería una oportunidad excelente para atraer a los X-Men y a Deadpool al MCU. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber en la sección de comentarios que tú piensas sobre el final de Venom. Let there be Garnished. Si te gustó nuestro contenido, por favor suscríbete y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale a like!